Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es EVE Online en Español, event idioma por supuesto en tu idioma. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante que es el aniversario de CCP y ¿qué está regalando? Bueno, pues nada más y nada menos es que está regalando 1.250.000 skill points a tu cuenta. ¿En qué consiste este evento? Bueno, pues es su aniversario de CCP, es el aniversario de EVE Online. ¿Vale? Entonces, como aniversario, pues ellos te van a regalar 1.250.000 skill points. ¿Y en qué consiste ganarse ese 1.250.000 skill points? ¿Vale? Consiste en que upgradees tu cuenta a Omega, ¿vale? Te van a hacer dos regalos ellos, te van a regalar el de cuenta Alpha y el de cuenta Omega. Si tú eres Omega, te van a hacer los dos regalos, te van a regalar los dos. Siempre CCP en cada aniversario ha hecho regalitos, ha hecho eventos, te regalan a besitas, te regalan ciertas cosas, ¿vale? Que con el paso del tiempo llegan a valer mucho dinero, bueno, mucho X. ¿Vale? Entonces, yo te recomiendo, yo te recomiendo que upgradees tu cuenta Omega para que tú puedas reclamar los dos premios. Porque vas a poder reclamar siendo Omega, siendo Omega vas a poder reclamar los dos premios. Tanto para la cuenta Alpha como para la cuenta Omega. Y los días, por ejemplo, aquí el día 4 para la cuenta Omega te regalan 25.000 skill points. Para el día 8 te van a regalar otros 50.000 skill points. Para el día 10 te van a regalar 25.000 skill points, pero es para la cuenta Alpha. Aún así, estos te los van a regalar porque, recuerda, siempre te van a regalar los dos paquetes. ¿Vale? Si tú eres Omega, siempre te van a regalar los dos paquetes. Entonces, vamos para el día, para el día 14 te van a regalar 100.000 skill points. Y para el día 16 te van a regalar 50 skill points más para la cuenta Alpha. Y un millón de skill points para la cuenta Omega. Sumándolos todos, dan una cantidad de un millón 250.000 skill points. ¿Vale? Porque aquí el día 14 ya tenemos 100.000, aquí tenemos 50.000 el día 16. Y el día 16 para la cuenta Omega son un millón, llevamos un millón 150.000, ¿verdad? Y aquí nos regalan el día 10 otros 25.000, ¿verdad? Entonces ya llevamos un millón 150.000 más 50.000 de aquí es un millón 200.000, ¿vale? 25.000 el día 10. Y el día 4, ¿vale? El día 4 más otros 25.000 es un millón 250.000 skill points. Los que te va a regalar CCP por 16 aniversario. Por 16 aniversario te va a regalar un millón 250.000 skill points. Y también te va a regalar, también te va a regalar varias skins, varias skins. Que con el tiempo, con el tiempo, pasando el tiempo, ¿verdad? Pueden llegar a valer bastante, bastante pasta. Como lo es actualmente una nave que se llama Leopard. Que es un shuttle que nos regaló CCP ya hace bastante tiempo. Y actualmente ya vale más que cuando recién salió esa nave. Entonces, van subiendo de precio las cosas. Sobre todo los regalos que va haciendo CCP en los aniversarios. En los primeros aniversarios de CCP esos ítems son muy, muy, muy caros. Son muy codiciados y son de coleccionista. Entonces, yo te recomiendo, yo te recomiendo que Ubergades tu cuenta a Omega para que puedas recibir todos los premios de todos los días. Recuerda, recuerda, vas a poder recibir los dos premios. El de la cuenta Alpha y el de la cuenta Omega. Bien. Ahora, en la página de CCP nos comentan, nos comentan que todos los días, que todos los días, ¿vale? Del 2 de mayo al 19 de mayo, ¿vale? Vas a poder encontrar en la tienda de New Eden Store, supuestamente, ¿vale? Vas a poder encontrar... De hecho, aquí está, ¿vale? Vas a poder... Aquí hay que ponerse truchas, truchas, muchachos. Truchas, ¿por qué? Porque vas a poder encontrar... Así hay que conectarse a la hora del server, ¿eh? Porque si no se acaban las skins. Vas a poder encontrar skins de naves a un precio de locura. A 16 plexes. 16 plexes vas a poder encontrar algunas skins que van a ser por tiempo limitado. Del 2 de mayo al 19 de mayo vas a poder encontrar estas skins. Y vuelvo a repetir. Estas skins con el tiempo, pasando el tiempo, ¿verdad? Pueden llegar a valer bastante, bastante pasta. Algunas, no todas, algunos ítems pueden llegar a valer bastante. Porque lo van comprando los coleccionistas, ¿vale? Hay quienes son muy fans de Diff Online. Y se vuelven coleccionistas de los ítems, de las skins, de naves, etc. Entonces, vale mucho la pena, ¿vale? Es un... realmente me gustó mucho el evento que está haciendo CCP por 16 aniversario. Te está regalando un montón de cosas. O sea, 16 días te va a regalar cositas. Te va a regalar skins. Te va a regalar por ahí skin de la... Por ejemplo, aquí está de la Drake. Skin de la Drake. De la Oracle. Y nada más. ¿Vale? Te está regalando bastantes, bastantes cosas interesantes. Y te está regalando también una Sabre Permavan, Warp, Warp to Dance, Floor, Skin permanente. O sea, te está regalando, te está regalando ropita, te está regalando skins, te está regalando skill points. ¿Vale? Vale, vale mucho, mucho, mucho la pena este regalo. Pero recuerda, ¿cómo puedes llegar a obtener ese millón doscientos... doscientos cincuenta mil skill points? Millón doscientos cincuenta mil skill points los vas a obtener siendo Omega. Yo te recomiendo, yo te recomiendo que upgradees tu cuenta a Omega. Yo ya cobré con mis cuentas, este... con mis dos cuentas, este... Omega que tengo actualmente. ¿Vale? No necesito más. Yo ya cobré mis dos premios, ¿vale? Entonces, me dan... te dan este premio, ¿no? De... de Alpha Clone y te dan el premio también de la skin de la genosis. O la... no sé, como le quieras llamar. Vuelvo a repetir, muchachos, porque quiero que quede súper clarísimo esto. Tienes que ser Omega para cobrar, para reclamar los dos premios. Yo te lo recomiendo. Yo te recomiendo. Yo te recomiendo que upgradees tu cuenta Omega. Recibas ese millón, ese millón doscientos cincuenta mil skill points y te los gastes en lo que a ti te guste más. ¿Vale? Que a lo mejor quieres subir un arma, que a lo mejor quieres subir una nave, que a lo mejor quieres subir drones, que a lo mejor quieres subir a skills de ingeniería. No lo sé. Eso te va a ayudar muchísimo. Ese millón doscientos cincuenta mil skill points, la verdad es una pasada, una pasada de regalo de CCP. Está muy padre. Está muy chido el regalo. Así que yo te recomiendo, vuelvo a repetir, yo te recomiendo que upgradees tu cuenta Omega y así recibas ese millón doscientos cincuenta mil skill points. Yo me despido. ¿Vale? Y aquí viene mi opinión acerca de este evento, de este aniversario. Bueno, pues todos los aniversarios, todos los años, CSP siempre nos ha hecho regalitos. Algunos buenos, otros un poco más malos, ¿verdad? Pero siempre nos hacen regalos, todos los aniversarios de IfOnline nos regalan cosas, nos regalan naves, nos regalan skins, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con el tiempo esos ítems pueden llegar a valer mucha pasta. Mucha pasta porque hay ítems que se pueden llegar a acabar y pocos son los que tienen esos ítems, ¿vale? Y pueden llegar a valer bastante pasta. Así que también te regalan boosters, ¿vale? Está súper, súper, súper padrísimo estos regalos. Así que, bueno, lo más importante de este evento es ese millón doscientos cincuenta mil skill points. Y recuerda, vale la pena upgradear tu cuenta en estos momentos. Tienes todavía tiempo, todavía tienes tiempo. Porque a partir del día 2 de mayo tienes cuatro días, ¿vale? Para cobrar esos veinticinco mil skill points. O sea, aún vale la pena llegar, inquietarse un poquito en upgradear tu cuenta, vale la pena llegar al día 16 con este milloncito de skill points. O sea, está súper chulo. O sea, eso... La verdad, subes varias skills con este skill points, ¿vale? Si le das un empujón a tu personaje. Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Está padrísimo el evento. Esa es mi opinión. Está padrísimo el evento. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Este tipo de aniversario. Solamente ocurre una vez al año. Una vez al año. Aprovechenlo. Aprovechenlo. Siempre CSP nos hace buenos regalos, sinceramente. Es buena onda E-Fonline con nosotros. Así que, ahí está. Yo me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega de E-Fonline en español. En ti idioma, por supuesto. En ti idioma. Regáname un like. Suscríbete. Chau, chau.